¡Hey! Muy buenos días, tardes o noches, a la hora que estén viendo este video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en su aburrida o divertida vida? En el día de hoy vengo con un nuevo video para este humilde canal, y el juego del que voy a hablar esta noche es... Metaverse Keeper. Estoy muy contento de tener la oportunidad de jugar este nuevo juego Roguelike. Me siento como un niño pequeño, ya que este es uno de los juegos más entretenidos que le ha tenido la oportunidad de jugar. No solo destaca por su arte y jugabilidad, sino también por su banda sonora, que tiene muchísimos puntos positivos que me gustaría que conocieras. El juego está lleno de detalles que lo hacen especial, desde los gráficos cuidadosamente diseñados hasta la música envolvente, cada elemento está pensado por ofrecer una experiencia inmersiva. La jugabilidad es fluida y desafiante, lo que me mantiene interés en cada partida. Además, la variedad de enemigos y escenarios asegura que cada partida sea única y emocionante. Una de las características más destacables de este juego es que puede disfrutar de una aventura en solitario o jugar en modo cooperativo con un amigo. Lamentablemente no he tenido la oportunidad de probar esta opción cooperativa, ya que no tengo amigos a quienes les guste el universo de los juegos de Android. Sin embargo, la posibilidad de compartir esta experiencia con alguien más agrega un valor significativo a este juego. Debo decir que este juego se parece muchísimo a Enter Tegungion, pero mejora en muchísimos aspectos. Es un Metroidvania Roguelite como muy pocos. La combinación de exploración y acción junto con la progresión y los desafíos constantes lo convierte en una propuesta irresistible para los aficionados del género. Dicho esto, es importante hacer una crítica equilibrada y señalar los puntos negativos de este juego, aspectos que debes tener en cuenta si estás considerando comprar esta entrega. Aunque el juego tiene muchos puntos a favor, es esencial mencionar las áreas que podrían mejorarse para ofrecer una visión completa y honesta. Así que, sin más preámbulos, vamos a ello. El primer aspecto negativo que encontré en este juego es la necesidad de estar siempre conectado a Internet. Entiendo perfectamente que para jugar en modo cooperativo se requiere una conexión en línea, pero me parece innecesario que esta exigencia también se aplique al modo de juego en solitario. Aunque personalmente no me afecta ya que siempre tengo acceso a Internet, es fácil imaginar situaciones en las que esto podría ser problemático. Por ejemplo, en un escenario en el que se interrumpe el suministro eléctrico y el único juego disponible para jugar es este, sería frustrante descubrir que no se puede jugar debido a la falta de conexión a Internet. Además, consideremos a aquellos usuarios que buscan juegos que no requieran conexión y deciden comprar este juego, solo para llevarse la sorpresa de que necesita estar conectado. Esta obligatoriedad de estar conectado en todo momento me parece innecesaria, y creo que muchos jugadores estarán de acuerdo conmigo. El segundo punto negativo que encontré en este juego es la ausencia de un idioma en español en este juego. Generalmente no suelo quejarme de si un juego está en inglés o en español, ya que para mí es indiferente. Pero en este caso particularmente considero que es un inconveniente. La cantidad de texto que se debe leer para estar informado sobre las mejoras, las armas y otros detalles del juego es considerable. Por lo tanto, sería muy beneficioso que el juego estuviera disponible en español, para facilitar la comprensión de toda esta información. Además, una pequeña sugerencia sería hacer que el texto de las mejoras sea más legible, ya que me resultó bastante difícil leer ese texto diminuto. ¿Qué te parecen estos puntos negativos? ¿Crees que son importantes? En mi opinión, sí lo son en cierto modo. Aunque al final del día, la decisión es tuya. Considero que estos son aspectos que afectan la experiencia del jugador. Para mí, no son factores decisivos al 100%, ya que como mencioné, siempre tengo acceso a internet. Sin embargo, entiendo que muchos jugadores no tienen esta ventaja, y por ende, veo algo negativo e innecesario el requisito de estar conectado para jugar en solitario. Pero siempre estoy para escucharte. ¿Tú qué opinas de esto? Bien, no todo es malo. También tenemos cosas bonitas, así que pasemos al aspecto gráfico. Este aspecto es lo que más me cautivó y el punto que llamó mi atención de inmediato. El apartado gráfico es lo que más destaca, ya que está muy bien logrado y debo decir que este no tiene comparación. La calidad de los detalles, escenarios, enemigos y demás es increíble, y en ningún momento lo sentí pesado. Al contrario, me encantó la optimización del juego, ya que en mis dos móviles iba de maravilla. Esto es muy difícil de lograr cuando tienes un juego de una calidad tan alta, pero en este caso se nota que han prestado atención a este detalle, y es por eso que estoy encantado. Raramente hago comentarios tan positivos sobre los gráficos, pero cuando observamos en detalle los personajes jugables, los enemigos, los diferentes escenarios y los ataques, me sorprende lo bien hechos que están. No tengo ninguna crítica para este apartado gráfico, al contrario, estoy maravillado. Desde el día en que lo vi por primera vez, quise probarlo, y ahora que se me ha dado la oportunidad, puedo decir que ha cumplido con todas mis expectativas. Por ello, le doy una puntuación de 10 de 10 en este aspecto. Ahora que hablamos de los gráficos, es momento de hablar de los controles de este juego. Los controles de este juego son de la más alta calidad y todo funciona de maravilla. Así que, aunque no todo sea perfecto, han hecho muchas cosas bien, y una de las más destacadas es precisamente esta. Los controles están diseñados de manera excepcional, ya sea que prefieras jugar con controles táctiles o con un alto externo. En cualquiera de las dos formas la jugabilidad es increíblemente fluida y satisfactoria. Estoy simplemente encantado con este juego. No me encontraba con un juego roguelike con tanto potencial desde hace mucho tiempo. Los desarrolladores han puesto un esfuerzo evidente en optimizar la experiencia de la mejor manera, logrando una precisión y una respuesta que realmente se sientan naturales y agradables. La calidad de los controles contribuye enormemente a la inmersión y disfrute del juego en general. Cada movimiento, cada interacción se siente precisa y bien calibrada, lo que hace que este juego sea accesible y divertido tanto para jugadores novatos como para veteranos. Esta dedicación a la perfección y los controles es claro indicativo del cuidado y la pasión que se ha puesto en el desarrollo de este juego. Por esto, mi calificación para estos controles es un 10 de 10. No solo han hecho un buen trabajo, sino que han superado mis expectativas elevando la experiencia del juego al siguiente nivel. Metaverse Keeper es un emocionante juego de aventuras multijugador que combina elementos roguelike. Los jugadores se embarcan en una misión para derrotar al temido señor demonio, enfrentándose a hordas de monstruos, recolectando valiosos recursos y desarrollando las habilidades y talentos de sus personajes. A medida que avanzan, los desafíos se vuelven cada vez más intensos y variados, con una presión constante debido a la limitada asignación de recursos, entornos hostiles y enemigos cada vez más feroces, haciendo que cada aventura sea única y emocionante. En el trasfondo del juego, Noah, una civilización antigua con la capacidad de prever el futuro, enfrenta su inminente destrucción. Un miembro descontento con los Noah intenta salvar su civilización creando una distorsión temporal que fusiona todas las civilizaciones y líneas del tiempo. Sin embargo, su acción desencadena una crisis aún mayor, poniendo en peligro todas las líneas temporales y convirtiéndolo en el señor demonio. Los héroes de diversas líneas del tiempo deben unirse para derrotarlo y restaurar el orden. El juego ofrece una variedad de héroes interdimensionales, cada uno con habilidades únicas y un historial de haber salvado su propio mundo. Estos héroes son seleccionados por una misteriosa organización para salvar el multiverso, llevando la gran responsabilidad de restaurar el equilibrio temporal. Metaverse Keepers también permite hasta 4 jugadores en el modo cooperativo en línea. En este modo, la cooperación es clave, ya que los jugadores pueden rescatar a sus compañeros caídos gastando recursos, siempre y cuando no todos los jugadores mueran simultáneamente. Esta dinámica fomenta el trabajo en equipo y añade una capa adicional de estrategia y emoción al juego. Con su combinación de jugabilidad desafiante, narrativa rica y modos de juego cooperativos, Metaverse Keepers promete una experiencia envolvente y llena de acción para todos los amantes de los juegos roguelike y de aventuras. En conclusión, y ya para finalizar este video, debo decir que este juego es una auténtica joya que descubrí por casualidad mientras navegaba por internet. Me sorprende mucho que ninguno de mis suscriptores me lo haya recomendado, ya que ellos siempre me sugieren juegos excelentes y verdaderas gemas. Sin embargo, esta maravilla audiovisual no había sido mencionada por nadie, lo que espero que cambie a partir de ahora. Aunque el juego tiene varios puntos negativos, lo cierto es que sus numerosos aspectos positivos lo superan con creces, haciendo que estos defectos sean prácticamente insignificantes. La combinación de su increíble diseño gráfico, jugabilidad fluida y una narrativa cauteladora lo convierten en una recomendación imperdible. Por todo esto, mi calificación final para esta maravilla audiovisual es un sólido 9 de 10. Estoy realmente impresionado y sin palabras. Ahora, me encantaría saber cuál es tu opinión sobre este juego. ¿Te ha sorprendido tanto como a mí? ¿Qué aspectos te han cautivado más? Comparte tus impresiones en los comentarios y sigamos descubriendo nuevas joyas en el vasto mundo del gaming para Android. Y una vez dicho esto, yo me despido de ustedes en el día de hoy. No sin antes recordarles que si el video les gustó y les sirvió, me apoyarían mucho si me dejan su like, su suscripción y así pueden su compartición para más videos random. Y nos vemos en un nuevo video si es que me han de qué hablar. Y ahora sí que sí, dicho esto, nos vemos hasta la siguiente. Adiós.